I I I Sorprendido, porque usted tiene una variedad de vestuarios impresionantes. Todos los días trae ropa nueva en Guadalena. Sí, pues me lo mandan de la Iglesia Católica. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Mi prima, mi sobrino, y mi abuela dijo, para, para, abuela, fefa, abuela. Mi abuela dijo, no, 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 uno a uno. Oye, éramos todas, a ver, éramos todas, a ver, cargando. Sí, muchachis, pasaban como diez días, este, como de dos días, este de madre, porque se hizo pipi, caca. Cintia, ¿cómo estás? Si me estás mirando, te quiero, te ves muy bonita. ¿Tú estás mirando? ¿Tú estás mirando? ¿Tú estás mirando? Vamos a hacer un chiste ahora que alguien está aquí. Había una vez un hombre que venía con un elefante. Y le dice el otro hombre, tu elefante parece un camello Y dice el hombre, pero este es un camello, parece un elefante Llego ahora del mayaqueo Digo el otro hombre, el hombre dijo que pasaste casi en el mundo Y tu leANT describeda, una boca al minio Y yo quería saber de donde ella sacó, esa niña conmigo Y tu me existió el mejor, y tu mamita se quedó, quedó Y yo te la doy, cual el diamante al edad, y tu cuerpo paralelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!